Muy bien, damos inicio a este primer capítulo de Ucrania Esencial, haciendo ya las 11.27 AM en Chile y las 17.27 en Kiev, Ucrania, en este espacio donde quisimos darle una mirada en español y también dar a conocer lo que está pasando, lo que está sucediendo actualmente en este lejano país, pero también que nos hace un reencuentro con algunos amigos y conocidos y que también este conflicto puede estar, también nos deja indiferente al resto del mundo. Y es por eso que estamos con Olga Taran... no sé cómo decir el apellido, Olga. Tarnowska. Ahí está, muy bien. Olga, que amablemente aceptó estar junto a nosotros directamente desde Ucrania en este espacio donde queremos saber un poquito más de la actualidad. ¿Cómo estás, Olga? Y te agradecemos también por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Pues yo estoy al norte de Kiev, a 10 kilómetros. No me he movido desde aquí, desde el inicio de la guerra. Y pues ahora, por supuesto, estamos más tranquilos en el sentido de que no se escuchan los disparos, porque el primer mes y medio estamos 24 horas con la artillería trabajando al lado, porque los sistemas antiaéreos de Kiev estaban cerca de mi casa, y por eso yo estaba acostumbrada a escucharlos día y noche. Y luego se me hizo extraño dormir sin los disparos. Y ahora que las tropas rusas abandonaron la idea de entrar en Kiev, que fue a principios de abril a finales de marzo, y se retiraron con la ayuda de las tropas ucranianas contraatacando, pues esa región de Ucrania se ha quedado limpia, digamos, de las tropas rusas, aunque todavía hay muchas minas y están desminando a muchos pueblecitos alrededor, se han desactivado más de 30.000 explosivos, y todavía hay muchísimos que quedan por ahí en los campos. Pero por lo demás estamos más o menos en esta zona, más o menos tranquilos con algún que otro misil y algún que otro ataque que de vez en cuando tenemos. Así es, y como tú dices, se ha producido una vuelta de las personas que están dentro, que están quizás alejadas de grandes ciudades, están volviendo quizás en el caso de Kiev u otras ciudades, pero en relación a lo macro, algunos expertos dicen que Rusia estaría experimentando una escasez de tropas, y dentro de esto mismo estaría afectando también evidentemente el despliegue. ¿Crees tú, según la sensación que tú estás en Ucrania, que se puede acercar el fin de esta guerra, esta invasión más que guerra? Mire, tenemos que entender que Rusia es un país de 147 millones de habitantes, porque de 140 a 147. Entonces, la escasez de tropas, de carne de cañón, como nosotros los llamamos, porque en realidad no buscan tropas, buscan a la gente para mandar a morir, y eso es lo triste porque incluso vemos que hay los chicos con apenas 18 años que jamás han tenido un rifle entre las manos, están entre las tropas rusas. Pues de tropas así Rusia va a poder conseguir mucho, pero otra cosa son las tropas especializadas, la gente que es un soldado, un militar, y la gente motivada, porque incluso las tropas profesionales rusas están desertando y negando a participar en esa guerra porque no entienden el objetivo de esa guerra, no entienden por qué tienen que morir así como así, porque el 70% de las pérdidas de esa guerra las causa artillería. Y entonces, si tú por mucho tanque que tengas, pues no estás protegido. Con lo cual, yo creo que sí, esa guerra, justo porque Rusia es un país grande y puede suministrar a muchos todavía militantes, por decirlo de alguna forma, puede ser una guerra a largo plazo. Esperemos que no lo sea, porque no es malo para Ucrania y para Rusia, sino para el mundo entero tener un conflicto de esa magnitud abierto con dos países que son productores de trigo, de un tercio del trigo en total del mundo, es muy peligroso para la seguridad alimentaria, no solamente para la seguridad, digamos, nuclear, que Rusia siempre amenaza con una bomba nuclear en cualquier cosa que no le gusta. Exactamente. Olga, te quiero trasladar ahora hacia una noticia que comentamos en pauta sobre... Hace muy poco la República de Donetsk conmemoró ocho años de la victoria sobre el Euromaidán. ¿Cuál crees que sea el futuro de esta región que evidentemente mucho se ha hablado y también es uno de los puntos del conflicto? Y yo, como te comenté, no sabía que se celebra la victoria contra Euromaidán, porque es absurdo. Solo Rusia puede celebrar victorias contra ellos mismos. Entonces, es como Ucrania quería ser parte de Europa y por eso se organizó el Euromaidán, para que Ucrania firmase la Asociación de Comercio con Europa. Y se organizó una cosa que se llamaba Anti-Maidán, o sea, de la gente que quería estar con Rusia. Normalmente esa gente era pagada por... Tenemos un término que se llama Tituska, que son gente sin profesión, sin oficio, a pago y les dicen, bueno, tú tienes que ir a tal manifestación y gritar eso. Y esa persona va y grita eso. En otra manifestación grita lo otro. Entonces, esa gente que vivía de ese tipo de manifestación son los que estaban organizando el Anti-Maidán. Entonces, la República de Donetsk y Lugansk, que es un punto muy triste en la historia de Ucrania, porque llevan ocho años aislados del mundo, y como los territorios no reconocidos. Rusia los reconoció, mismo Rusia, después de haberlos invadido, ocupado y colocado ahí sus títeres, porque los gobiernos de esos países son o ciudadanos rusos o gente designada por los rusos. No hay ningún tipo de democracia ahí. Entonces, es muy triste cómo vivieron esas personas ahí durante esos ocho años, sin derechos, con museos convertidos en las cárceles. Una de las cárceles más terribles de Isolatia fue un museo de arte moderno. Y los rusos montaron ahí esto, una inquisición en el siglo XXI, con todos los instrumentos de torturas inimaginables. Entonces, esa gente sufrió mucho. De hecho, de esta zona y de Crimea, en Ucrania tenemos a dos millones y medio de personas desplazadas. O sea, dos millones y medio de personas que dejaron sus casas y viven en otros lugares de Ucrania. En aquel momento, la gente no solía mucho salir al extranjero, como ahora, que tenemos casi seis millones de ucranianos fuera de nuestro país. Antes, como era un conflicto más local, pues esa gente salía a Ucrania. En mi pueblo, que tenía 25.000 habitantes, después de esa guerra tenemos 50. O sea, casi la mitad de las personas han venido y se han quedado aquí. Entonces, para nosotros es un gran drama humana, por un lado, pero por otro lado, es un drama que no hemos evaluado lo suficientemente bien. Y por supuesto, esos territorios son decadentes, ahí no hay industria, ahí no hay derechos humanos, ahí la gente sobrevive. Y de hecho, de ahí, ellos ni siquiera son considerados como rusos, son considerados como infrahumanos, porque ahí es donde Putin está haciendo el reclutamiento, vamos, brutal. O sea, la gente entran en una escuela y cogen a todos los profesores, les ponen el uniforme y les mandan al frente. Se hizo un caso muy notorio de una filarmónica, la filarmónica de Donetsk. Cogieron una banda de jazz y les mandaron a la guerra y se murieron casi todos ahí. Y los que se pudieron, pues se rindieron. Entonces, ni siquiera tienen derechos humanos básicos esas personas de esas regiones en el ámbito ruso. Entonces, ¿qué futuro van a tener? Pues espero que les recuperemos y que restauremos la democracia, el orden y la paz en esas regiones. Olga, tuviste una palabra muy, muy precisa, restaurar. Y para eso también vamos a agregar a esta conversación a Anastasía de Ciocaba, que está en Chile, compatriota tuya, y que también vamos a... Y las quiero... Muy buenas tardes, Anastasía. Buenas tardes también. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes. Las quiero trasladar, damos la bienvenida al programa, pero las quiero trasladar a algo que se ha hablado poco, quizás lo han hablado más los presidentes, quizás también algunos medios, sobre la reconstrucción, que sin duda alguna va a ser un desafío importante lo que se viene en los próximos meses. Pregunta para algo breve, y después lo que toma Anastasía también. ¿Qué tanto crees que hay que reconstruir? Yo creo que... Me imagino que debe ser mucho. Y que va a ser... ¿Están preparados para asumir este desafío de la reconstrucción? Mira, Jair, primero hay que decir que la reconstrucción va a ser terrible porque se nos han destruido muchísima infraestructura, industria, en todas esas regiones ocupadas, canales, carreteras, todo. Entonces, va a ser un proyecto de gran magnitud. Y ahora, por ejemplo, en donde yo vivo, mi ciudad no ha sido tocada por la guerra, gracias a Dios, pero alrededor hay pueblos destruidos casi completamente, quemados, zonas quemadas. Entonces, para nosotros, el tema de la reconstrucción, por un lado, es necesaria, urgente y dolorosa, pero por otro lado, si nos vuelven a caer los misiles, ¿qué sentido tiene reconstruir para luego volver a reconstruir? Entonces, para nosotros, el tema principal es acabar con esa guerra, acabar con los misiles que nos caen en cualquier momento en Kiev o en cualquier ciudad que han caído. Que en Kiev, solo en Kiev, que no ha sido objeto de bombardeo, hay 250 edificios dañados. Imagínate Kharkov o Mariupol, que allí hay 95% de edificios tocados por la guerra, por las bombas. Entonces, creo que para nosotros el número uno es acabar la guerra y reconstruir lo que podamos ahora, por supuesto. Pero el desafío es de gran magnitud y también el tema ecológico, el tema de infraestructuras, de medicinas, de educación. Casi mil colegios han sido objetos de bombardeo, o sea, es como todo. Pero, claro, no podemos traer a los niños y reconstruir un colegio en la zona de conflicto hasta que termine ese conflicto. Exactamente, estamos haciendo un repaso en español sobre el conflicto de Ucrania, en esto que se llama Ucrania esencial. Volvemos a Chile con Anastasia, que nos cuenta también, que le cuenta también a Olga, de todo lo que se está haciendo a través de la colonia de ucranianos en Chile. Y según las palabras que sugiere Olga, creo que se necesita y se requieren muchos más eventos y mucha más recaudación, ¿no? Sí, especialmente en un país que es tan lejos de Europa, de Ucrania como Chile. Por eso estamos tratando de hacer lo máximo posible para primero despertar la conciencia de las personas aquí en Chile sobre lo que está pasando, porque nos dimos cuenta que las noticias en el inicio se interesaban mucho por Ucrania, por ucranianos, por lo que pasaba. Pero al final de cuentas es todo como negocio. Lo que más atrae a la gente lo transmiten en las noticias. Después, como empezó el nuevo año escolar, entró el nuevo presidente, entonces las noticias sí cambiaron su rumbo. Entonces, de Ucrania pararon de hablar. Básicamente en las noticias solo las personas que se interesan por lo que está pasando buscan la información en otra media, pero en las noticias chilenas no hablan más de Ucrania. Por eso, cuando nosotros nos encontramos con los vecinos y que te preguntan y la guerra ya acabó, ya se acabó, entonces las personas ni están al tanto lo que está pasando o si se acabó la guerra o no se acabó. Entonces, nuestra tarea ahora es seguir haciendo las personas, los chilenos, como consiguientes, informados sobre lo que está pasando. Entonces, que no se les olvide que la guerra está siendo, o sea, la guerra continúa y para nosotros es importante que el gobierno chileno también tome alguna acción, por lo menos muestre su posición en relación a lo que está pasando, porque muchos líderes mundiales sí han hecho, hasta en Latinoamérica, como Brasil, Colombia, sí han proclamado esta guerra que está haciendo Rusia en Ucrania como un homicidio y han demostrado su apoyo. Y nosotros, básicamente, por ejemplo, mañana nuestra protesta que va a ocurrir en la moneda en frente de la administración de presidentes, llamar atención del gobierno y para que hagan ciertas acciones. Básicamente, lo primero que queremos es facilitar el proceso de la entrada de los refugiados a Chile, que haya algún cierto apoyo, por ejemplo, apoyo social, como el acceso a la medicina, o facilitar el proceso de recibir la visa. Y a nosotros nos gustaría que también Chile parara de colaborar con Rusia. Entonces, que los productos rusos no sean en los supermercados, que en términos económicos Chile pare de colaborar con Rusia, porque yo creo que somos demasiado globalizados, entonces estamos viviendo en un mundo solo. Entonces, el hecho de que Chile está tan lejos, yo no creo que debe impactar la relación entre Chile y Rusia. Entonces, si estamos tan lejos, no nos afecta, por lo tanto, el gobierno de Chile no lo está haciendo tanto para cortar esta relación con Rusia, porque es importante que Rusia se dé cuenta que no solamente los países europeos y los Estados Unidos o Canadá están dispuestos a protestar y poner sanciones. Yo creo que es muy importante que Sudamérica también lo haga, especialmente que Chile sí ha sido bastante unido con Rusia y con el presidente ruso. Por eso, ahora nosotros queremos más acciones del gobierno chileno. Habla del tema y muestre su posición en relación a lo que está pasando, porque esto va a impactar a los chilenos también. Va a afectar, si el presidente da su opinión, por lo menos va a estar claro para nosotros y todos los demás, qué es lo que opina Chile y el gobierno chileno en relación a la guerra. Para toda la región. Así es, siendo ya las 18.45 en Ucrania, volvemos a... Ya vamos a hablar un poquito más del evento de mañana, que es uno de los partes que ha hecho la colonia de Ucrania en Chile. Esta pregunta también va para ambas, pero vamos ahora a donde Olga. Hay mucho de caricatura, ¿no? No sé si será por la relación que tenga Zelensky con Biden o con otros mandatarios. ¿Cómo lo has hecho tú, Olga, para educar y sacar de la caricatura este conflicto? Porque no estamos hablando de una posición política, si es que son ultranacionalistas o si son liberales, sino más bien estamos hablando de vías humanas, de hermanos ucranianos que están sufriendo las calamidades de esta invasión rusa. Yo, la verdad, no he visto caricaturas, así que... No me refiero al dibujo ni más, me refiero a la caricatura de tratar esta noticia como entre los buenos y los malos, entre los globalistas. Esto es un conflicto real. La educación de esto. Perdón. Mira, yo creo que estamos viviendo en el mundo globalizado y sería muy tonto no reconocer que eso existe. Lo que pasa es que yo veo que en la América Latina en general hay mucho sentimiento antiamericano por muchas razones. Porque la política, porque la geografía, porque había mucha relación a lo mejor en el pasado, colonialismo, todo esto es algo intrínseco a la historia local. Lo que pasa es que están muy lejos de Rusia. Entonces, no veis a Rusia como una amenaza para vosotros. No lo veis como un país imperial capaz de destruir, capaz de hacerse con otros países. Sin embargo, a nosotros esa amenaza es muy latente. Con lo cual, los países como Báuticos, Polonia, Georgia, Ucrania, estamos apavorados de tener a un vecino así. Y aunque no sea tan, digamos, globalista como los Estados Unidos, que se mete en la política, por decirlo, de todos los países del mundo, Rusia es un país mucho menos civilizado y mucho más peligroso. Porque los Estados Unidos no amenazan a nadie con poner una bomba nuclear en su casa. Sin Rusia, los rusos lo hacen. Entonces, es un nivel de salvajismo o de civilización muy diferente. Y para nosotros nos ha quedado tan dolorosamente evidente y obvio esa diferencia cuando es un país salvaje y es salvaje. Su presidente es salvaje y es salvaje. Y le da igual, mil personas más, un millón de personas más, un millón de los rusos, los mismos rusos van a morir. Porque a él le da igual. En los Estados Unidos, por mucho que lo critiquemos, no existe eso. Ahí se respeta la vida humana. Ahí hay ciertos balances del poder, ciertos derechos humanos que ellos también se atienen. Y es incomparable. Y yo quiero que todos los países latinoamericanos lo entiendan. Que ellos tienen que ponerse en el lado de Ucrania. Porque habrá un país grande que un día puede venir y conquistarlos y ponerles una bomba nuclear. O con la amenaza de una bomba nuclear. Y yo creo que eso es lo que no entienden los países latinoamericanos. Y deberían entenderlo después de tantos años de colonialismo que han vivido. Exactamente. Estamos haciendo Ucrania Esencial en vivo y en directo. Junto a Olga en Ucrania. Y por supuesto, Anastasía, acá en Chile, ucraniana también. La misma pregunta, Anastasía. ¿Cuánto le ha tocado de informar y educar a mucha población, incluso chilena, que está desinformada por estas teorías conspirativas que en el fondo, más que aportar, lo único que hace es abrir heridas de los ucranianos residentes? Entonces, estoy de acuerdo con Olga y quiero decir que nuestra guerra, o sea, nuestro trabajo, aparte de organizar las rifas para juntar algún dinero, recuadrar algún dinero para la ayuda humanitaria o las protestas, también ha sido informar a las personas o luchar contra la propaganda que están teniendo y han tenido por muchos años. Entonces, la tendencia de los países sudamericanos o la tendencia de las personas, hasta yo diría ordinarias, que no saben, por ejemplo, filtrar información, leer, criticar, no tienen pensamiento crítico, básicamente. Entonces, a la mayoría de las personas les gusta ponerse a un lado. Entonces, si han sido como contra gringos, como aquí llaman a los americanos, contra los Estados Unidos, entonces, no importa lo que esté haciendo Rusia, que también ha sido un país invad, un país que ha interferido y ha hecho muchas guerras durante los últimos 30 años, cuando Ucrania ha tratado de crecer y desarrollarse y construir el país libre europeo, Rusia lo único que ha hecho, ha hecho guerras. Pero como nadie se interesa más aquí en Sudamérica por el daño y la maldad que ha hecho Rusia, entonces, piensan, sí, ok, si los Estados Unidos se meten o ayuda a Ucrania, entonces, y nosotros no apoyamos a los Estados Unidos, entonces nos ponemos al lado de Rusia. Entonces, falta esta visión de que cuando la guerra esté siendo criticada, porque no estamos poniéndonos a los lados, no estamos eligiendo el lado americano o el lado ruso, un país está haciendo una guerra injusta, está básicamente haciendo un genocidio en Ucrania, está matando a ucranianos solamente por ser ucranianos, o tener la bandera en su casa, o tener libros en ucraniano, y llamarnos de nazistas solamente porque amamos nuestro país, y amamos nuestro idioma y nuestra cultura, y la tenemos desde el siglo VIII, cuando Rusia aún ni existía. Entonces, hemos tenido, o sea, yo me he frustrado bastante por el hecho de que los chilenos básicamente van a la media, a los recursos de la propaganda rusa, y se vayan con una idea, entonces ponen una idea en su cabeza y ahí empiezan a desarrollar esta idea. Entonces, no tienen su propia opinión, pero sí toman opinión de otros y la repiten. Por ejemplo, otro que estamos pidiendo, y hemos pedido ya por mucho tiempo, es que se corte la televisión rusa, la RT, porque esta visión chilena, entonces, y como chileno, básicamente muchos chilenos no tienen su propia visión de las cosas, es muy fácil, es como, básicamente muy fácil poner alguna idea en la cabeza de un chileno, y si viene de un canal ruso, de la propaganda rusa, es terrible, es terrible, es muy difícil luchar contra esto. Entonces, queremos que también que se corte el RT aquí, como lo han hecho en muchos países europeos, porque básicamente lo que está haciendo es una guerra informativa, una guerra de propaganda. Entonces, la guerra tiene que ser criticada, no importa quién está ayudando o quién está haciendo la guerra. La guerra tiene que ser criticada y la guerra tiene que parar. Entonces, aquí la gente tiene que ver que están haciendo mal. Nosotros no hemos empezado la guerra, no hemos empezado el conflicto, y yo creo que está en todos nuestros derechos elegir nuestro camino. O sea, aquí la gente, las personas tienen que ver que básicamente Rusia no deja a Ucrania vivir por su propia cuenta, no deja existir por su propia cuenta. Y obvio que aparecen estas caricaturas, Zelensky con Biden, pero yo creo que estas caricaturas aparecen solamente de estas fuentes que tienen esta tendencia de elegir un lado y piensan que nosotros hacemos lo mismo. Pero lo que pasa es que si no fuera Ucrania y fuera otro país haciendo algún negocio, haciendo algún acuerdo, algún acuerdo con Biden o con otro líder mundial importante, estas caricaturas no iban a aparecer. Aquí el problema es que a nosotros nos tienen que ver con un país libre y que no esté juzgado por nuestras decisiones o nuestras decisiones que tomamos, que es un país totalmente libre donde la gente se expresa y el presidente representa nuestras ganas. Entonces, el presidente no nos manda luchar, no nos manda defender Ucrania. El presidente representa lo que está queriendo el pueblo ucraniano. Entonces, esto es de lo que tienen que ver otras personas, especialmente aquí en Sudamérica. Hay que informarse más y, por supuesto, revisar las fuentes de información para evitar este tipo de malo entendido y también de dónde se están recibiendo las noticias. Estamos acá haciendo Ucrania Esencial en español, tratando de un poco desarrollar las noticias y también aprender un poco más de lo que está pasando en este conflicto, en esta invasión a este país ucraniano. Hay un evento mañana que es, Anastasía, sobre... Se repite también lo que se hizo al frente del Palacio de la Moneda. Cuéntanos un poquito de eso, bien breve. Y también reiterar la invitación a que más personas vayan a compartir esta tremenda instancia. Entonces, mañana, a las 12 del día, nosotros vamos a estar en la Plaza de Constitución, que es la esquina de Agustinas con Morandé, nororriente, el acero nororriente, y en esta plaza vamos a protestar contra la guerra. Entonces, pedimos más apoyo, no para que elijan el lado, pero para que demuestren que están contra la guerra, están contra la injusticia y estamos pidiendo que la guerra pare. Entonces, que la gente esté atenta a lo que está pasando en Marúpol, y ahora es un tema muy grave para nosotros porque básicamente lo que quiere hacer Putin es eliminar el batallón de Azov. Entonces, le conviene tener allí todos los militares heridos y muriendo. Y queremos mostrarnos que somos, mostrar los que somos un pueblo muy pacífico, porque todas las protestas que hemos hecho son muy, muy pacíficas. Son con música ucraniana, himno ucraniano. Entonces, esta es nuestra naturaleza, nuestra mentalidad. Nosotros somos muy pacíficos, muy amorosos. Entonces, queremos que más gente se una por paz, por el amor, por paz y por justicia y libertad. Entonces, por favor, chilenos o otras nacionalidades, traigan sus banderas, traigan carteles para expresar que están contra la guerra. Y de nuestra parte, también vamos a pedir más acciones del gobierno chileno, porque de verdad es muy difícil hacer algo aquí en Chile cuando no nos sentimos mucho apoyo y además tenemos que luchar contra esta desinformación y uno se siente siempre tan lejos de Europa. Entonces, es lo mínimo que podemos hacer y nos gustaría sentir más apoyo de la parte de Chile. Exactamente. Mañana, 14 de mayo, el mediodía, en Teatinos, 150, Santiago Centro, Metro La Moneda. Esta invitación de Chile, apoyo a Ucrania, que puedan llevar la batería y también compartir y conocer un poquito más de la colonia ucraniana y también aprender más y estar en esta causa tremenda que nos engloba como seres humanos. Olga, últimas palabras de cierre, un momento global complicado donde también tenemos noticias que Finlandia y Suecia se alista en el proceso de ingresar a la OTAN, son noticias en desarrollo. Con todo esto, ¿crees que, y te reitero la pregunta, hay aún esperanza entre que esto termine y, por supuesto, recuperar toda la gloria y majestad que tiene el pueblo ucraniano y sus habitantes? No tenemos otra opción. Nuestra Ucrania es un país por excelencia que valora la vida humana y que ha perdido muchísimas vidas humanas y a millones y millones por culpa de Rusia. Lo que no nos podemos permitir es seguir perdiendo vidas y eso es lo que está pasando hoy y, por supuesto, cuanto más armas tenga Ucrania, más posibilidad tendrá de cortar esa guerra. Por eso yo, por ejemplo, desde el primer día mi mensaje era no nos mande españoles, mándennos armas porque queremos salvar a nuestros niños. Es la única forma contra Rusia. Rusia no entiende de negociación y Rusia no entiende de palabras. Solo fuerza y solo resistencia. Y, por supuesto, ganaremos esta guerra. La cuestión es ¿cuándo? Exactamente. Olga, tú tienes un canal de YouTube donde puedes, también tienes hartos vídeos posteados que puedes seguir también. Es el mismo título, ¿no? ¿Como tu nombre de usuario? Sí, sí. Es Crónicas de una guerra no anunciada. Sí, se llama. Lo que pasa es que es un canal bastante pequeño y os invito, por supuesto, a seguirlo o a través del Facebook también lo tengo anunciado por ahí. Muchas gracias, Javier, por darme la palabra. No, muy importante y por supuesto seguiremos informando en español y por supuesto a todos los compatriotas chilenos en esta guerra de comunicación, pero también más que propaganda acá hay víctimas fatales y hay héroes y por supuesto hay que tratar de hacer las conexiones en un mismo idioma en español junto a los chilenos residentes acá en Chile y también los que están sufriendo en el país de Ucrania. Y por supuesto cerramos, les damos las gracias y por supuesto glorio a Ucrania y a todos sus héroes. Que tengan un muy buen día y nos vemos mañana a las 12 en Santiago Central.